Música Por más veces que me caiga volveré a poner en pie Si la vida me da larga es un café Aquí estamos viendo croquetas con los muertos del paro Pa' que digan que las mujeres han trabajado Nunca perderé la fe y lo sé que el tiempo no para Me ampara mis ganas para poder hacerlo bien